Jaro Dosorio lo tiene claro, quiere llegar a la MLS. Y así lo hizo saber el mediocampista de 19 años durante una entrevista con la MLS Next Pro Report, en donde el exjugador de los Alvos de la Alianza habló sobre cómo se ha sentido en su primer año con el conjunto del Chicago Fire 2. Ha sido una bonita experiencia venir acá, conocer nuevas culturas. Creo que ha sido muy beneficioso para mí en mi crecimiento. No lo niego, también ha sido difícil estar acá solo, pero muy bien. La verdad me siento muy contento y nada, he tomado la experiencia como se amerita. Muy bien. Asimismo, el joven mediocampista habló sobre estar viviendo esta nueva experiencia de participar en la MLS Next Pro, de la cual comentó que es una liga muy competitiva y que es una competición que es de gran provecho para los jugadores que tienen como meta llegar a la MLS. Pues con el nivel de MLS Next Pro, pienso que es muy bueno, muy beneficioso para los jugadores que están por crecer. Creo que es un muy buen nivel. Creo que acá la metodología de los entrenamientos es muy diferente, pero siento que he estado al nivel, me ha costado, pero he estado al nivel. De igual forma, Jaro Dosorio comentó sentirse muy arropado por la afición salvadoreña que sigue su carrera desde lejos y se mostró muy agradecido por todo el apoyo que recibe de toda la afición. He tomado a bien todo lo que la gente dice de mí. Creo que sin los fans no seríamos nadie los deportistas y creo que estoy muy agradecido por todo el apoyo que recibo de parte de El Salvador. Y nada, muy orgulloso de ser de los pocos salvadoreños que están jugando en la liga. Muy contento por eso, muy orgulloso. Y nada, voy a tratar de dar lo mejor de mí para seguir creciendo. Por su parte, el joven de 19 años fue consultado sobre cuáles han sido las más grandes diferencias que ha notado tras haber jugado en la primera división con Alianza, en comparación de jugar ahora en la MLS Next Pro con el Chicago Fire 2. Bueno, de Alianza creo que aprendí muchas cosas buenas, muchas cosas positivas porque estaba con jugadores muy buenos de selección nacional de El Salvador. Creo que ellos me ayudaron mucho cuando yo estaba creciendo, cuando tenía 16, 17 años, desde los 15. Y por último, Jaro Dosorio habló sobre cuáles son sus metas a corto plazo, en donde detalló que su principal objetivo es seguir mejorando y poder lograr debutar en la MLS. Mi principal meta creo que es seguir, seguir creciendo, progresando en mi rendimiento. Creo que va a ser muy positivo para mí este año porque he aprendido bastante. Y pues mi principal meta creo que es poder subir, subir, llegar a un buen nivel que se me considere para poder debutar al primer equipo que creo que es todos los que estamos acá en el segundo equipo. Creo que su principal meta es esa y nada, espero poder cumplirla. Pero eso ya no es decisión mía, pues yo solo tengo que hacer mi trabajo y ahí se verá recompensado. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Jaro Dosorio pueda tener su debut en la MLS durante este año? Deja tu respuesta en los comentarios. Esto fue todo por el video de hoy, recuerda que si quieres estar al día sobre todo el acontecer del fútbol salvadoreño puede seguir a la página de Reporte SB, así como darle like al video y compartirlo con todos tus amigos. ¡Gracias!